Música Ahí está para Pikachu Que fue al dólar y compró su tren Llegó Pikachu Esta tarde Música Música Un saludo pa' Chuy Que se quiere agarrar a cuartas No sabes ni dónde te vas a meter Chuy Quiere ver la culebra Al rato va a tocar la culebra Música Ahí está para Hugo Huerta Esta tarde Ahí está el saludo para San Cosme Que se quiere agarrar a cuartas Que viene la culebra Música Ahí está el saludo para los milagros Vale amigo Tu amigo Oh también es mío La pinche bruma El señor Melesio Un saludo a él Que tocamos Hace más de 10 años Con el señor Melesio Un saludo Música Hace más de 10 años Hace más de 10 años Viene la culebra Viene la culebra Solamente respeten la música Respeten la música Respeten la música